¿No les pasa que la hora de la cena de pronto es un problema que vamos a comer? Esa hora del día es cuando ya salimos a veces del trabajo, llegamos a casa y queremos una comida reconfortante. A veces darnos un premio o también nos agarra la ansiedad y queremos vaciar el refrigerador y comer todo lo que haya ahí. A veces eso puede ser un problema que nos puede traer una subida de peso. Hoy quiero compartirte opciones de cenas sencillas, fáciles, ingredientes que casi todos tenemos en casa y además cenas saludables. Esta maravilla si es posible, quédate hasta el final del video para que yo te muestre estas opciones y como pronto vas a poder prepararlas en casa. Y para esta receta vamos a necesitar pollo, ya sea asado o pollo cocido, arándanos, media taza de yogur griego y también dos manzanas verdes picadas. A mí me gusta tener siempre las bolsas de mix de lechugas porque ya vienen listas y es mucho más fácil utilizarlas. Mira, acá tengo unas cuatro tazas de lechuga que voy a picar muy finamente porque quiero que esto se integre muy bien con el resto de los ingredientes. Una vez que ya la tengo lista voy a reservarla. Las dos manzanas verdes las piqué en cuadros muy pequeñitos con todo y la cáscara porque quiero toda esa fibra que nos aporta. Un poco de jugo de limón para evitar que se oxiden. Y cuando preparo pechugas de pollo a la plancha o cocidas siempre trato de reservar una o dos piezas precisamente para preparar estas ensaladas. Aquí tengo una que yo ya había preparado previamente, la pico muy bien al igual que un poco de pollo cocido que simplemente voy a picar. Agrego al bowl las manzanas y para un toque poco dulce que va a combinar perfecto voy a poner arándanos, también fuente importante de antioxidantes. Al yogur griego le voy a colocar una cucharada bastante generosa de mostaza. Le va a dar mucho sabor y nada de calorías. El jugo de medio limón, pimienta y un poquito de sal. Toda esta mezcla va a sustituir a la mayonesa. Puedes ponerle un poco más de yogur si te gusta. Este es natural sin azúcar y no sabes qué cantidad de calorías nos estamos ahorrando al no utilizar mayonesa. Un toque crujiente y extra para esta ensalada van a ser los frutos secos. Yo en casa tenía almendras. Voy a tostarlas por unos minutos, voy a ir salteando para que no se quemen y cuando empiezan a desprender sus aromas están listas para colocarlas como topping en esta ensalada que voy a acompañar con unas galletas crackers integrales. Y por qué no cenar unos deliciosos tacos. Claro que es posible. Y vamos a prepararlos con atún de lata en agua que seguramente tienes en casa. Ingredientes muy sencillos. Cebolla, pimientos de colores, un poco de cilantro y el secreto son las especias. Páprica, cayena, comino y ajo en polvo. Este es el procedimiento. En una sartén de preferencia antiadherente únicamente voy a poner un cuarto de cucharadita de aceite de oliva. Esto es para saltear los pimientos. Puedes utilizar los colores que gustes. Aquí vamos a añadir mucha vitamina C a esta receta. El atún, las dos tazas las dejé drenando y vamos a dejar que esto empiece a quitar toda la humedad que tiene. Añado las especias, que es el toque especial de esta receta. Solo un poquito de sal porque el atún ya es salado. Y para acentuar todos los sabores, un poco de pimienta. Aquí, como ves, ya se secó toda la humedad que tiene el atún. Esa es la consistencia que buscamos. Vamos a añadirle a estos tacos unas tortillas. Estas son de maíz. Las doré ligeramente. Y voy a acompañar con un poco de cebolla, con cilantro y una deliciosa salsa. Estamos adicionando las tortillas, que son la fuente de carbohidrato. Y estamos utilizando maíz en lugar de tortillas de harina. Rábanos, jugo de limón y no sabes, estos tacos, bueno, al menos en mi casa, son un éxito. Anímate a probarlos. ¿Qué digo ricos? Están increíblemente deliciosos. Ahora vamos a hacer una ensalada. Aquí te propongo utilizar espárragos, tomatitos cherries, champiñones. Estos son creminis, por eso los ves en un color marrón. Y vamos a utilizar una fuente importante de proteína vegetal, la quinoa o quinoa. Son estas bolitas que, como ves aquí, en su estado natural, una vez cocidas y ya infladas, quedan de esta forma. Omega 3, proteína vegetal, minerales y fibra. Te voy a dejar aquí arriba un enlace para que aprendas a prepararla. Un poco de palta o aguacate, limón, cilantro y elotes dulces. Iniciamos la receta cortando los espárragos. Como yo quito la parte de abajo, le aproximadamente pongo tres dedos y corto esa parte fibrosa de los tallos. Y me gusta cortarlos de manera transversal, porque también es importante darle un poco de textura a la comida. Aquí tengo los champiñones. Ya los lavé, los sequé perfectamente y voy a cortarlos en cuadros tamaño bocado. Así con todas las piezas. Recuerda que los ingredientes te los voy a dejar aquí abajo en la cajita de información. Sartén amplia, antiadherente, media cucharadita de aceite de oliva, aceite de coco o aceite de aguacate, el que tengas en casa. Y vamos a saltear los espárragos junto con los champiñones. Puedes utilizar algunos otros vegetales que tengas en tu región. Al final voy a colocar los elotes dulces y voy a seguir salteando. Este método de cocción es muy saludable porque va a hacer que los vegetales estén al dente y no pierdan sus propiedades. Añadí un poco de pimienta para resaltar los sabores y también sal. ¿Te está gustando este video? Te invito para que lo compartas y si aún no te has suscrito al canal, suscríbete, toca la campanita para recibir cada semana, sin costo, las notificaciones de recetas nuevas. Como viste al final, puse los tomatitos cherries, apago la flama y con el calor residual van a reblandecerse. Todo el salteado lo puse en una fuente más grande. Ahora voy a poner la quinoa o quinoa. Cuando la cocí, solo le puse un poquito de sal. Añado cilantro para darle frescura. Puedes utilizar perejil, un poco de albahaca, tal vez menta. Estas hierbas aromáticas que enriquecen los sabores de la comida. Integramos todo y al final voy a poner palta o aguacate. Fuente importante de vitamina E y también es una grasa saludable. Hice una cuadrícula con el cuchillo y de manera fácil con una cuchara lo voy a sacar. Añado el jugo de medio limón e integro todo. ¿Y quién dijo que no podemos cenar una deliciosa pizza? Mira qué sencillo. Aquí tengo tortillas de harina y elijo tortillas integrales para ganar fibra. Salsa de tomate que casi siempre tengo en casa lista para preparar que sirve para base de hacer pizzas. Un queso que gratine ya sea parmesano o manchego. Espinacas. Nuevamente los champiñones cremini que me gusta tener porque siempre me sacan de un apuro. Y le vamos a poner un embutido. Una salchicha de pavo. Vamos a iniciar escalfando las espinacas. Una olla amplia con un poco de agua. Tengo dos tazas de espinacas. Y con el calor en menos de dos minutos van a estar listas. Lo que quiero es que queden reblandecidas. No sobrecocerlas. También este es un método más saludable de cocción sin utilizar aceite. Las reservo. Mira estoy poniendo la tortilla en un plato porque me va a ser mucho más fácil transferirla a la sartén. Coloco un poco de la salsa de tomate ya listo para pizza. O si quieres puedes hacer tu propia salsa. Aquí arriba te voy a dejar un enlace. Pongo los champiñones, la salchicha, las espinacas. Pero tú puedes utilizar los ingredientes que tengas en casa. Preferentemente usando vegetales. Cubro con un poco de queso parmesano. Y así de rápido nos vamos a hacerla en sartén. Súper fácil. Solamente un poquitito de aceite. Puede ser vegetal, de oliva, aceite de coco o aceite de aguacate. Para que la base de la tortilla de esta pizza se dore. Voy a bajar la flama. Tapo y dejo aproximadamente 3 minutos. Hasta que el queso empiece a gratinar. Y todos los sabores estén perfectamente integrados. Mira que delicia. Una opción mucho más saludable de pizza para cenar. Espero que estas recetas te hayan gustado. Ya ves que comer rico y sano es posible. Yo te espero aquí muy pronto con recetas nuevas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!